Creo que todos tenemos que luchar por una defensa y por entender que no es no y que se acabó, se acabó. Es muy importante que se arroje luz sobre este tema, es muy importante que la gente entienda, la gente que no lo sabe entienda que los abusos de poder siguen sucediendo en nuestras industrias, no solo en la industria del cine, pero también en la industria del cine. Está bien que continúe, que se siga limpiando la miseria humana en todos los sectores. Poner tanto el foco en la responsabilidad de las víctimas como en la responsabilidad, en este caso, de los agresores. A veces siempre se dice, he oído a algún compañero decir, no, es que tenía que haber denunciado en el momento. Yo creo que hay que pensar en la responsabilidad que tienen, en este caso, los agresores, más que en la responsabilidad que pueden tener las víctimas. ¿Cuál reacción en los premios Feroz? ¿Después de dos semanas ha habido tiempo para una reflexión un poquito más pausada? Yo no he tenido que reflexionar nada, yo sé perfectamente lo que pienso ahora y hace 15 días. Que se malentendieran o que yo me expresase mal, eso puede ser, pero vamos, creo que está muy clara mi posición. La violencia contra las mujeres es una violencia estructural. Me gustó mucho lo que dijeron los Javis y Ana Belén, dijeron aquello de, en fin, que querían una industria sana porque quieren una sociedad sana. Y creo que extirpar esta violencia estructural primero nos incumbe a los hombres y es un compromiso ciudadano, es un compromiso civil. Lo que más nos está fallando es un sistema judicial que cuando una mujer coge la fuerza, la fuerza para denunciar, y no sienten el apoyo, y hasta que ese sistema no mejore, las cosas van a seguir estando muy mal. ¿Qué significa para ti el abanico? Ese lema se acabó de María Jiménez, apropiado por todas las mujeres ahora y todos los otros. Y por el fútbol y por muchos sectores, ¿no? Yo sinceramente creo que esto va más allá de la industria del cine. Afortunadamente la sociedad está cambiando y es importante que hablemos y que reflexionemos. Espero que esto sirva para que, bueno, para que por lo menos encuentren un cierto sosiego. Yo no creo en la lapidación. Lo que sí creo es en un cambio y en el que alguien que se sienta incómodo, espero que cuando se sienta incómodo, piense, vale, no soy yo, esto que está pasando no está bien. El que la haga, que la pague, ¿no? Pero que no afecte a su obra, que no tiene por qué. ¿Qué hace falta por hacer? Bueno, creo que se están activando protocolos. Creo que el hecho de animar a denunciar a las víctimas es algo muy importante. El no tener miedo a la represalia de si cuento algo que ha estado muy mal me voy a quedar sin trabajo, no me van a volver a llamar. Y eso también hará que salga la luz y que por lo tanto se rompa un poco esa cadena y la gente que tiene conductas abusivas, pues evidentemente lo piense dos veces antes de hacer eso. Desde el Ministerio de Cultura vamos a actuar y desde luego hemos anunciado esa voluntad de crear una unidad específica para que haga dos cosas, acompañar a aquellas mujeres que hayan sufrido algún caso de agresión sexual y en segundo lugar hacer políticas de prevención. Es verdad que parece como que falta por hacer un poco de, no sé si de pedagogía, pero sí de explicar bien cómo son los procesos de las víctimas. Creemos que sabemos cómo funciona una víctima de un abuso sexual o cómo se debe comportar y realmente creo que estamos un poco lejos de entenderlo.